Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República indicó que iniciará un seguimiento a las acciones y recursos dispuestos para atender las diferentes emergencias, ocasionadas por el huracán Iota, el más fuerte en la historia del archipiélago de San Andrés y Providencia, y de los efectos ocasionados por el fenómeno de la niña en Bolívar, Antioquia y Chocó. Hacemos un llamado para que todas las alcaldías, gobernaciones, reporten la información, así mismo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el propósito de contribuir desde el control fiscal a esta situación que se está presentando en el país. Adicionalmente, el ente de control dispuso a un equipo especial en todas las regiones para conocer las acciones y la forma de cómo se dispondrán las ayudas correspondientes para enfrentar esta emergencia. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.